Que fácil decirte quiero cuando estamos solos Lo difícil es hacerlo cuando escuchan todo Si tú me miras, si tú me miras Te enseñaré a decirte quiero sin hablar Mientras tengamos un secreto que ocultar No, 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 palabras de un lenguaje nuevo He construido para nosotros Para el amante perseguido Que tiene que esconder su voz No, no, no Cuando decidas aprenderlo No habrá silencio, no te hará falta Usar la voz para romperlo Si tú me miras, me hablaré Si tú me miras, me hablaré Me ha encantado, eh Si tú me miras Muy bien Muchas gracias Equipo, qué bonito ha sido esto, ¿verdad? Me ha encantado Bonito, es que canta muy bonito Muy bonito Una canción preciosa y en su voz Es que ella canta muy bonito, con mucho gusto Y eso que te has puesto muy nerviosa Con un brillo muy bonito en la voz que tiene Y encima ella luego es muy flamenca Y canta pop también Y es muy versátil Y a mí ella me llega mucho Porque tiene una cosa muy bonita en su voz Así que enhorabuena Gracias por estar conmigo Y enhorabuena Nos hemos puesto nerviosos Pero no importa Estaba un poquito nerviosa Mira, estaba súper tranquila Pero que siempre me pasa igual Estaba súper tranquila Me subo aquí, veo el perca Cariño mío Y ahora que no todos los días Se canta delante de ellos Oye, que es muy difícil, por favor Que es que somos nosotros mismos Los que nos ponemos nerviosos Cuando salimos ahí Y yo, que nos vibra hasta la voz O sea, que es que tienen un mérito De verdad estos niños Que es que son De verdad unos valientes De verdad que sí Además que es verdad Ve con tus compañeros, cariño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!